Hoy, el mundo nos está dando una gran lección. No somos los seres inmortales que pensábamos. Nuestro derecho a hacer del planeta lo que queremos se nos ha revocado. Hoy, nos habitan sentimientos como el temor, incertidumbre, enojo y tristeza. Nos quitan el sueño, nos llevan a preguntarnos si todo va a estar bien. Hoy, no hay sonrisas, no hay vida en la ciudad, pero el mundo no se detiene, está sanando. Los animales pierden el miedo y toman las calles. El mar vuelve a brillar y su fauna se acerca a las costas que, por mucho tiempo, les fueron prohibidas. La capa de ozono se encuentra en su mejor estado, en más de 60 años. La contaminación ya no es una nata que asfixia nuestros pulmones. Hoy, la Tierra encuentra su balance. Esta crisis nos ha enseñado lo vulnerables que somos. Aquí no existe el rico o el pobre. A todos nos despedimos por igual. Hoy, un saludo puede ser el último. Por eso nos guardamos. Y queremos dar gracias a aquellas personas que ponen en riesgo su vida cada día por lograr un cambio. Médicos, enfermeras, transportistas y todos aquellos que nos mantienen a salvo. De ellos es la victoria. De ellos, el agradecimiento. Y con ellos, viaja nuestra esperanza. Esa esperanza que se mantendrá viva hasta el momento en que, por primera vez, se anuncia que podemos salir a las calles. Que podemos volver a nuestros trabajos. A las escuelas. A que simplemente podremos volver a abrazarnos. Y ahí, una nueva oportunidad para hacer las cosas de forma distinta se nos va a presentar. Ahora, la pregunta es, ¿habremos aprendido esta gran lección? ¿Seremos más humanos los unos con los otros? ¿Valoraremos el tiempo que tenemos? ¿Regalaremos esos minutos que hoy nos sobran y que no podemos dar? ¿O regresaremos a vivir en estrés y a ver pasar nuestra vida frente a un ordenador bajo una luz de día en una fría oficina? El mensaje es muy claro. La vida es solo una y debemos vivirla al máximo. La economía se va a reactivar. Los negocios volverán a abrir sus puertas. Habrá trabajo y la comida no faltará en la mesa. Pero te pregunto, ¿te vas a atrever a dar vida a esa gran idea? ¿Comenzarás una nueva aventura? ¿Crearás productos que cambien la forma en que vivimos? ¿Qué pasará con los mares, los animales y el planeta cuando todo vuelva a estar en tus manos? ¿Seguirá existiendo la desigualdad, la indiferencia? ¿Seguiremos siendo enemigos los unos de los otros? ¿O aprenderemos lo valioso que es estar unidos? ¿El mundo está cambiando y tú, qué vas a hacer después? ¿Qué pasará con los mares? ¿Qué pasará con los mares? Gracias.